para reencontrarme con un gran amigo como es Víctor Bahián que además hace muchísimo tiempo que no hablábamos al aire, no hablábamos y bueno, tenemos como una historia compartida larga, muy buenos días ¿Cómo te va Cris? Bien, acá andamos Un gusto, un gustazo estar contigo, y es cierto, hace tiempo que no hablábamos porque además particularmente hace tiempo que yo hablaba Claro Entonces, sí, ha pasado el tiempo, ha transcurrido y se imponen esos silencios a veces sin que uno los quiera Bueno, pero hoy lo interrumpimos Hoy interrumpiste el silencio Pero además, firme la campaña, ¿no? Sí, sí, claro De cerca De cerca y en el rol que me tengo que cumplir que es el de Ciudadano que pasó por la vida política pero que ha resuelto desde hace tiempo retirarse Entonces, viviendo, disfrutando y sufriendo como los ciudadanos comunes Y mira que se ha sufrido, ¿eh? Que sufre, claro Mira que se ha sufrido, muchísima gente ha sufrido Pero bueno, Víctor, ¿cómo estás viendo, por ejemplo Parlamentario de Año? ¿Cómo estás viendo este nuevo Parlamento? Diferente, diverso Donde se da una cuota de renovación importante Donde no se llega con la cuota de la mujer a lo que se había previsto Yo creo que es un... Como una primera opinión, no he pensado demasiado en ello Pero como una primera opinión, creo que es un Parlamento En donde la primera lectura que hago Es que es un Parlamento en el que ha crecido la presencia de la izquierda Y ha crecido la presencia de la izquierda Digo porque manteniendo el Frente Amplio Su... exactamente la misma cantidad de legisladores que tenía Entonces cuando el Frente Amplio ahora en la segunda vuelta Gane el Balotage Va a tener configurada en el Senado y en la Cámara de Diputados Una relación similar a la que tenía anteriormente Pero paralelamente a eso Ha crecido la presencia de otras expresiones de izquierda Cercanas a la izquierda Como son las del Partido Independiente Y también los de la Unidad Popular, ¿verdad? Creo que desde ese punto de vista En el Parlamento se nota una pequeña corrida O fortalecimiento de las posiciones de izquierda En tanto sectores de izquierda Que antes no tenían representación parlamentaria O como en el caso del Partido Independiente La tenían muy menguada Ahora las tienen o han crecido Manteniendo el Frente la suya ¿Lo ves al Partido Independiente como otra izquierda? Por ejemplo, estábamos mirando ahora 79% de apoyo de los electores del Partido Independiente La propuesta de la baja de la imputabilidad Lo llamaba la atención ese dato Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? A ver No quiero dejar sin responder lo del Partido Independiente Yo creo que el Partido Independiente Yo no puedo mirarlo Y encuadrarlo en el mismo marco Del Partido Colorado actual O del Partido Nacional Ahí hay una diferencia Creo que sería injusto si eso hiciera Conozco además personalmente a mucha gente Que está allí Bueno, al propio Pablo Mieres naturalmente Y no puedo ignorar, no puedo recordar Que fue parte también en su momento del Frente Amplio O a Conrado Ramos O a otra gente Familiares míos Claro, sí, sí Y Marcelo Bayán Que están allí Y no tengo duda De sus orígenes Los orígenes de su pensamiento Y bueno Que el hecho de que No estén en el Frente Amplio Pero hayan decidido Fortalecer o formar Y desarrollar Esta alternativa política No amerita que yo los pueda calificar Como de derecha Yo creo que son gente De una izquierda distinta Pero que son gente Sí, de un pensamiento progresista Para llamarlo De alguna manera Otra cosa Otra cosa distinta Es lo que ha pasado Con el tema de este plebiscito ¿Verdad? Yo hay algunas cosas Que pretendo tener claras Por supuesto que yo hice Campaña decididamente Por el no a la baja No voy a reiterar Los argumentos ahora Dado en la medida que pude Durante todo este tiempo Y son coincidentes Con los que vieron Los demás actores Que escuchamos En el mismo sentido Sin embargo No puedo dejar de leer El resultado Y el resultado Me muestra Que hay una enorme Preocupación de la gente Yo me animaría A decir De más De la mitad De los uruguayos Por el tema Que se trataba Esto es por El tema de la seguridad Y dentro de la seguridad La situación De los Jóvenes que delinquen O del código penal Juvenil Como quieran llamarlo Que esa preocupación Está en la sociedad Es real Y que haríamos muy mal Los que Ganamos las elecciones Nacionales Y los que triunfamos Con la no a la baja Si en el futuro No tuviéramos en cuenta Esa preocupación Que existe en la sociedad Y que cuando existe En dimensiones Como las que existe No solo no se las puede Desconocer Sino que además No se puede conocer La razón Y la cuota de verdad Que hay en ellas La Cometeríamos un gravísimo error Si pensáramos Que solamente La gente La gente que está preocupada Por el tema De la delincuencia Juvenil Son los que Manifestaron su voto Creo que hay una enorme Cantidad de gente más Que no manifestó Su voto Porque hubo una fuerte Influencia política En ello Yo soy parte De esa influencia política Una importante De esa influencia política Del Frente Amplio Convocando a no votar Y por lo tanto Eso incidió en el resultado Pero No puedo desconocer Y creo que la sociedad Y los sectores políticos Y particularmente Nuestro Frente Amplio No pueden desconocer No podemos levantar La bandera del triunfo Porque no haya prosperado El sí a la baja Sin leer el mensaje Que la sociedad Nos está enviando Y cuando digo Sin leer ese mensaje Sin encarar Un fuerte compromiso Para soluciones Alternativas Para resolver El problema Que en realidad existe No por el mecanismo Que se pretendió No por la forma Que se pretendió Pero creo que sí Exige Hay un ejemplo Por ejemplo De 400 chicos Rehabilitados Al trabajo Por parte de trabajadores Y empresarios Y ese es el camino Yo creo que Es un número importante En el número De menores infractores Es un número muy importante Yo creo que el camino Que han prendido El Frente Amplio Es el correcto Pero creo que El mensaje Que de alguna manera La gente Nos envía Y nos quiere enviar No tiene que ver Solamente No podemos Diminuirlo A la expresión De que los jóvenes Delincuentes Se han juzgado Que los menores De 18 años Se han juzgado Como si fueran adultos No Creo que en ese sentido Si la enorme mayoría De los uruguayos Estamos en contra De que no sea así Pero creo que también Hay un mensaje Que implica Bueno pero cuando Los delincuentes Son menores de 18 años Pero los delitos Que cometen Son graves O gravísimos Contra la vida humana Debemos apostar A la reuclación Mediante los mecanismos Que hoy se están Interventando Con los que se vienen Llevando adelante Pero debemos asegurarnos Por protección A otros jóvenes Que pueden ser Mañana los agredidos La protección De estos Cuidando Que los procesos De recuperación Vayan acompañados Con los tiempos Necesarios Imprescindibles Para que ello Sea así ¿Verdad? En cambio de tema No sé si viste El titular de la república Te lo voy pasando Tabarese reunió Con Amado Y dividió A los colorados Si existía una persona Para analizar este tema Con conocimiento Del partido colorado Sos tú Yo en realidad No creo que Amado Y lo digo de verdad Amado esté buscando Un lugar en el frente amplio En realidad Tiene muchísimas más posibilidades A mi entender En el partido colorado Hoy Pero Yo he venido Mirando naturalmente Te imaginarás Que con mucha atención Obviamente No lo conozco Personalmente Es más de una oportunidad Pensé en llamarlo Siento que Estamos Está viviendo Procesos Que tienen Algunas cosas No todo Pero algunas cosas En común Con las que Me tocó vivir a mí Dentro del partido colorado No me extraña Que sea así Porque más allá De que el partido colorado Es un partido Hoy Desde el punto de vista De su conducción De su orientación Y de su liderazgo Claramente De derecha No tengo ninguna duda De eso A pesar de que Eso es así En su historia Vienen pesos Muy fuertes Como el de don José Valle de Ordoñez Y el propio Luis Valle Verde Para nombrar Dos personajes Que fueron presidentes De la república Podía nombrar Otros muchos más Que desarrollaron En su momento En el partido colorado Posiciones Y practicaron Filosofías Y orientaciones políticas Claramente De izquierda Entonces No debe extrañar Que de sus filas Surjan Jóvenes Como está surgiendo Fernando Amado hoy Fernando Amado hoy ¿Cuál puede ser el futuro? Ah bueno Yo creo que es Absolutamente imprevisible Como era Absolutamente imprevisible Imaginarse Cuál podía ser mi futuro Yo di en su momento Una lucha Denodada Por transformar El partido colorado Por volver a ser El partido De izquierda Verdaderamente Ballista Humanista Y solidario Socialista Y democrático Y en esa batalla Que vi de muchos años Empecinadamente Fui derrotado Ahí lo tenés claro Una batalla Que yo di Durante muchos años Que era lo que hablábamos Hoy con Santiago Soto Antes de que tú vinieras Y bueno Esto de que no es Que Tabaré Vázquez Lo llame Para decirle Venite para el Frente Ampli ¿No? No, no, no Que era un poco Lo que planteaban Y además recibió Bueno Observaciones De todos los colores Al programado En el día de ayer ¿No? Lógico Yo la Veo muchas cosas En común Con toda franqueza Y ahí está Como vos estabas hablando El dolor de corazón Que siente Que podía sentir Él en este momento A mí me parece Muy valioso Lo que hace Muy valioso Lo que piensa Y lo que pretende hacer Simplemente Yo le Si un día Hablara con él Le dejaría Solo un mensaje Que es el que yo sentí A lo largo De mi vida Siempre Los partidos Los partidos políticos Son cosas Son cosas muy importantes En la vida política Democrática De un país Pero Los partidos políticos No son fines En sí mismos Los partidos políticos Son meras herramientas Solamente herramientas El fin Es Y debe ser siempre La sociedad Y por lo tanto La lealtad De los actores políticos No debe ser Con la herramienta Sino con el fin No debe ser Con el partido Sino con la sociedad La herramienta Se la toma Y se la usa Se pertenece a él Y se la defiende En la medida Que la herramienta Sirve Para la transformación Que pretendemos De la sociedad Si la herramienta Sirve para lo contrario Pues sencillamente Hay que hacer Como se hace Con la tijera de podar Cuando está Desafilada Hay que dejarla Y tomar otra herramienta Que realmente sirva Para cortar el cerco Que queremos modelar No me parece Un tema menor Y en el Uruguay Esto me parece Importante señalarlo Porque existe Como consecuencia De la vigencia Todavía De partidos fundacionales Un tema De lealtad histórica A las organizaciones Políticas Negándose a verlos Como lo que realmente son Herramientas Meras herramientas Y que como todas Las herramientas A veces pueden servir Para un fin A veces pueden servir Para ninguno O a veces pueden servir Para otro Y a lo largo De la historia Y de los tiempos Las herramientas Van cambiando Y la lealtad De los individuos Y fundamentalmente De los actores políticos Preocupados Por la vida De la sociedad En la que vivimos Y la vida De la sociedad Del mundo La actitud De esos dirigentes Políticos Debe ser Entender A los partidos Políticos Como meras Herramientas Y que el verdadero Compromiso Que el fin Es la sociedad Por la que pretendemos Luchar Yo me imagino Que el momento De Amado No debe ser fácil Entre sus convicciones Y la pelea Que le están dando Una pelea dura Fuerte Con figuras Como que Está pateando A Bordaberria En el piso Ya fueron Algunas de las frases No, yo no creo Que sea así Para nada Yo creo que lo que Amado hizo Fue muy correcto Esto es el Sintió que en este tiempo Tenía que mantener La lealtad De su partido La mantuvo Y llenó Democráticamente En él Y cuando Su partido Fue electoralmente Derrotado No entendió Que la lealtad Significara Acetar el mandato De votar A otro partido Y creo que tiene Todo el derecho De hacerlo Pero El tiempo Irá develando El futuro Cuál es Qué es lo que sucederá Con la colectividad política A la que pertenece Que es a la que yo Pertenecí En otro momento Qué es lo que Qué es lo que pasará Con su propio Destino Ojalá El partido colorado Y el partido nacional Comiencen a recorrer Los caminos Del humanismo Solidario Del progresismo Del pensamiento De izquierda Y ojalá Nuestros hijos Y nuestros nietos A la hora de debatir Políticamente Dentro de 20 o 30 años Tuvieran que optar Entre distintas Concesiones Todas esas progresistas Y todas esas de izquierda Hoy lejos ¿No? Hoy lejos Pero si eso Pero hemos avanzado En ese sentido Si eso Si eso sucediera El país Tendría garantizado El futuro Me dejaste pensando ¿No? Porque A ver Como que ya vivimos Una etapa Ya estamos esperando Una segunda vuelta Con un resultado Previsible Y uno tiene que empezar A pensar en los próximos Cinco años Que se vienen En un parlamento Que ha sido Bastante duro Bastante peleado Donde a veces Los costos políticos Han pesado Muchísimo más Que el Proyecto país ¿No? Y lo vimos Por ejemplo En el proyecto De ley De la minería De gran porte Llegamos a un acuerdo Se vota Se incluye Después no sale Digo sale Pero no sale Con los votos De Que tenemos Dos experiencias Distintas ¿Verdad? Los primeros Cinco años De gobierno Del Frente Amplio Y los segundos Cinco años De gobierno Del Frente Amplio Son dos experiencias Distintas En el Tuvimos Un primer gobierno Donde se puso Énfasis En algunos temas Centrales Importantes Polémicos Que dividían A las fuerzas Políticas Y era lógico Que así sucediera La izquierda Llevaba por primera vez Nosotros no podíamos Pretender Que la derecha Estuviera de acuerdo Con el aumento De los recursos Que le dimos En la educación Eso sabíamos Que no iba a suceder Nosotros no podíamos Pretender Que la derecha De este país Estuviera de acuerdo Con la reforma Tributaria Para que pague más El que tiene más Y pague menos El que tiene menos Era lógico Quienes representan Los intereses De quienes tienen más Y van a estar En contra de ello O sea Hubieron una serie De temas En el primer gobierno En la reforma Del sistema de salud Hubieron una serie De temas En donde Nosotros sabíamos Que el debate político En el parlamento Iba a ser largo Y que íbamos a poder Realmente lograr Empezar a caminar En el sentido De las transformaciones Que pretendíamos En la medida Que contáramos No solo con un gobierno Decidido Sino además Con una mayoría Parlamentaria Y donde además Centráramos Los esfuerzos Del debate político En los temas Que consideramos Principales Para ese primer gobierno Y así lo hizo Tabaré Y así fue el resultado Este segundo tiempo Se caracterizó De otra manera Distinta Las personas Son distintas La fuerza política Es la misma Pero el momento También naturalmente Iba distinto Y se caracterizó Por una gran cantidad De temas en debate En público Esto es En ponerla Sobre la mesa De la discusión Política Todos los días Temas distintos Eso tiene que ver Con la impronta De Mujica Eso tiene que ver Con la impronta De la conducción Naturalmente Distintos temas Que generaron Un debate Muy rico Del punto de vista Filosófico Pero que Significaron Alguna dificultad En lo que tiene que ver Que existieron En la concreción Y el avance En las transformaciones Que teníamos Y tenemos por delante En realizar El Frente Amplio Tuvo las mayorías Parlamentarias En ambos gobiernos En el primero Y en el segundo Tuvo una característica Neta y claramente De izquierda Sin duda Pero con Experiencias Pero con Distintas Con conducciones Y orientaciones Distintas De acuerdo Naturalmente A quienes Fueron Quien fue el conductor Del primer Período Y quien es el conductor Del segundo Esto no significa Decir que fue uno Mejor que el otro Sino Significa decir Que fueron distintos Y que por eso Se puede vivir Por parte De alguna gente Con frustración Algunas cosas De este segundo gobierno De las cosas Que no se realizaron Ahí está ¿Y cuáles son? Y yo supongo Que son esas mismas cosas Que el presidente Nos ha dicho Más de una vez Que él quiso hacer Pero que no lo dejaron Lo que no resulta Claro entender Naturalmente Cuando la fuerza política No solo tenía El titular de ejecutivo Sino que teníamos Y tenemos Además La mayoría Parlamentaria ¿Verdad? Creo que son Consecuencias De otra cosa De Ambas importantes No estoy diciendo Que una sea más importante Que la otra Una orientación Muy volcada Hacia la ejecución En concreto Del programa de gobierno Y dentro del programa De gobierno De lo que eran Los temas Que se identificaban Como centrales En el primer gobierno Y otro Otra segunda instancia Donde se entendió Por parte de la conducción De que Naturalmente Además de hacer cosas Y continuar haciendo cosas Este Un rol De la transformación De la sociedad Significa también Poner en discusión Los grandes temas Que la sociedad Tiene para Para debatir Y el debate Y convocar al debate Y promover el debate En la sociedad También Es un planteo Claramente Progresista Tal vez La duda Pueda estar Simplemente En que En cuáles son los momentos Cuáles son los momentos Para debatir Y cuáles son los momentos Para ejecutar ¿Verdad? Pero en fin Sin que esto Para nada Signifique Una comparación Cualitativa Entre el primero Y el segundo gobierno Del Frente Amplio Lo que pretende hacer Es explicar Algunas Desde mi ángulo Desde mi punto de vista Algunas cosas Que en este tiempo Naturalmente Han sucedido Que marcan Las diferencias Entre uno Y los gobiernos Pero que de ninguna manera Establecen O significan Que uno haya sido Más o menos De izquierda Que el otro Bueno En definitiva Eso ya lo juzgó La gente No es casual Que la gente Haya dado Exactamente Porque en términos generales Exactamente El mismo apoyo Al gobierno que viene Que el que le dio Al gobierno que se va Víctor Así con esa cosa De Se diría por así De animal político ¿No? Que tenés Queda como medio cosa Pero es así ¿No? Si vos querés agregarle A lo de político Digo lo de animal Me parece barba Está bien No le agrego Lo de salvaje Le agrego lo de político Pero bueno La oposición se basa O basa su estrategia Ahora En esta segunda vuelta En decir Bueno hay una mayoría Radical Anexa ¿No? Al espacio 609 Que va a condicionar El gobierno De Tabaré Vázquez Tú lo conoces bien De Tabaré Vázquez Y te has movido Dentro de ese espacio Sí, claro A ver Yo tengo diferencias De pronto En qué significa El término Radical O dicho de otra manera En la calificación De radical De algunos sectores políticos ¿Qué significa radical? No sé Porque tampoco entiendo Lo que es el objetivo Voy a plantear algunas alternativas Se puede ser radical Desde el punto de vista De los métodos de lucha Esa es una cosa Es una cosa Por eso se puede ser radical De derecha O radical de izquierda Porque está mirado Exclusivamente En función de los métodos de lucha No de las orientaciones ideológicas Obviamente Y hay polos Se puede ser radical De otra forma Se puede entender Por radical Las transformaciones De la sociedad Que se pretenden llevar adelante Entonces Hay fuerzas políticas Que pueden ser radicales Desde el punto de vista De los métodos de lucha Lo que no significa Que sean radicales Desde el punto de vista De su orientación ideológica Y a la inversa Pueden haber organizaciones políticas Que sean radicales Desde el punto de vista Del país con el que sueñan De la sociedad Como se organiza Y no sean radicales Desde el punto de vista De los métodos de lucha Sino muy democrático Entonces Cuando Se habla De radicalismo Si yo Lo identificara De lo que supongo Que es lo que se debate hoy Que no son las formas de lucha Porque todos estamos Hoy todos En el país Todo el espectro político En todos los partidos Y de todos los sectores Y las salas Todos estamos Contestes En que somos Parte De un sistema Republicano Democrático Que queremos Respetar Y fortalecer Por lo tanto Los radicalismos En los métodos de lucha No están Hoy Arriba de la mesa Y a ningún sector Del espectro político En nuestro país Y lo puede identificar Como radical Desde el punto de vista De los métodos de lucha Hoy eso No existe Queda entonces La identificación Del término radical Vinculado A las definiciones Ideológicas ¿Cuáles son Las grandes contradicciones Que están En la discusión Política Y que pueden Encarárselos Con más O menor Radicalismo La construcción De una sociedad Alternativa A la existente Humanista Solidaria En donde El ser humano Y la persona Valga más Que el capital O la sociedad Como Se la puede ver Desde la derecha Que convoca A los integrantes De la misma A una gran Competencia Entre ellos Y donde vale más El capital Que el hombre Y que el esfuerzo Humano Se puede entender Desde ese punto de vista Entonces Como radical Desde la izquierda A quienes Pretendan Eliminar La sociedad Capitalista Y ahí podemos Tener Una visión Desde el punto De vista Ideológico Más radical Aquellos que pretenden Amenguarla Aquellos que pretenden Humanizar Esa sociedad Capitalista Como los moderados Y aquellos que pretenden Destruirla Creando Una alternativa Como puede ser La dictadura Del proletariado Como una forma Radical Desde el punto De vista Ideológico Entonces Si este Es el enfoque O parecido A este Creo que Para identificar Sectores radicales O no radicales Lo que hay que Identificar Es cuál es El modelo Social Que plantean Y yo con toda Franqueza No conozco Hoy en el Frente Amplio Ningún sector Que esté planteando Un modelo De sociedad Distinto Al que viene Al que viene desarrollando El Frente Amplio Esto es Que reconoce Las leyes De la sociedad Mundial Organizadas Económicamente En torno Al capitalismo Que reconoce Que resulta Más allá De que no nos guste Que reconoce Que es Absolutamente Imposible Poder desarrollar Un país Económicamente Sin participar Sin participar En las reglas De juego De la economía Mundial Porque estamos En una economía Cada vez más Universalizada O globalizada Como quieran llamarle Y por lo tanto Las reglas De juego De la economía Someten Mundial Someten Naturalmente A los países Y lo obligan A reglas De juego A respetar Y que a partir De allí Las diferencias Entre las izquierdas Y las derechas Por lo menos En nuestro país Están En la honestidad Con que administramos El sistema En la transparencia Con que Lo hacemos Y en la medida Y en la medida En que ponemos El énfasis En la humanización De ese sistema Sabiendo Que un sistema De esas características Genera Si no hay Una participación Protectora Del Estado Excluidos Y marginados O dicho De otra manera Y lo que te voy a decir Ahora es un pensamiento Claramente ballista En la sociedad En la que vivimos Hay una competencia Desigual Porque no es verdad Que cuando nacemos Somos todos Somos todos iguales Cuando nacemos Somos todos distintos Algunos nacen En las grandes ciudades Con todos los servicios A su disposición Y otros La hacen En los lugares Más recónditos Del recóndito interior En este caso De nuestro país Sin acceso Sin acceso a absolutamente Ningún servicio Algunos nacen Con todas las facultades Psíquicas Y físicas Y otros nacen Con algunas De ellas Deterioradas Ya desde nacimiento No somos Todos iguales Algunos nacen De nuestra vida Ante el mundo También es desigual Porque no tienen Las mismas condiciones Para encarar Su futuro Y su desarrollo Aquellos que nacieron En los lugares Más recónditos O con las facultades Psíquicas Y físicas Disminuidas O hijos de pobre Que quienes nacieron Hijos de rico No tenemos Las mismas posibilidades Y allí es donde Aparece una concepción De distinta Del estado La derecha Con una concepción Del estado ausente Que nos convoca Todos los días A los seres humanos A una competencia Por la vida Una competencia En donde En la línea De largada Estamos todos distintos Algunos en silla de rueda Y otros bien Entrenados Esa es la visión Del estado prescindente Compitan Y que le vaya mejor A los mejores Y claro Le va a ir a lo mejor A los que estaban En mejores condiciones En la línea de largada El estado ausente La derecha Hay otra concepción Que reconociendo Esas diferencias Y contradicciones De la sociedad Y reconociendo Que no somos Todos iguales Y que hay más poderosos Y más débiles Concebir al estado Como el escudo De los más débiles Y esa es La izquierda Ahora Antes Ayer Y mañana En el frente Ese es el pensamiento En una época Lo fue también En el valle Porque me gusta Hablar a mí Con Víctor Váyan Víctor A ver De lo que tú decías ¿No? Tantos años De progresismo ¿Puede haber apurado A la derecha Y a sus sectores afines Un poco a la desesperación En esta campaña Porque de a poco Los cambios Se van profundizando Y se van haciendo Piel en este país? Yo creo que hay Una preocupación De la que yo no soy ajeno En cuanto a lo que tiene Que ver con Con las transformaciones Que pretendemos hacer Y los tiempos Para las mismas No todas las transformaciones Que llevan Los mismos tiempos Hay transformaciones Que implican Que llevan implícito Un gran cambio Cultural De la sociedad La revolución Al final de cuentas No es ni más Ni menos que eso La revolución Es cultural O no es revolución La revolución Es en la cabecita De la gente O no hay transformaciones Y por ejemplo Los cambios Que tienen que ver Con Con la solidaridad Son cambios culturales En la cabecita De la gente Yo conozco Mucha gente Que se decía solidaria Y se dijo solidaria Durante mucho tiempo Porque en realidad Como no tenía nada Para perder Ser solidario Ser solidario No era dar solidaridad Sino pretender Recibir Solidaridad Esto es Ser solidario Cuando la solidaridad No tengo que poner Sino que tengo que recibir Resulta relativamente sencillo Pero hay mucha gente Que era solidaria Porque entendió La solidaridad Como recibir solidaridad Que el cambio De la propia sociedad Y particularmente De la economía La llevó ahora A tener Desde el punto de vista Económico Bastante más De lo que tenía Aún como simple Trabajador Y entonces Se dio cuenta Que la sociedad solidaria Que estábamos construyendo No era una sociedad Donde solamente Había que recibir solidaridad Sino que naturalmente Como contraparte Tenía que ser una sociedad Donde los que podían Y tenían Tenían que poner Solidaridad Y algunos Sin darse cuenta Fueron cambiando de bando No del cambio De bando político Sino del cambio De bando económico Y pasaron a un estatus superior Y como un estatus superior En el mundo solidario Que queríamos Y ellos también construir Les tocaba dejar De recibir solidaridad Y empezar a poner Un poquito de solidaridad Y bueno Ese es un cambio Cultural Que a veces No acompaña En los mismos tiempos El cambio El cambio económico ¿Verdad? El tema que tiene que ver Con la seguridad pública A ver Transformar el sistema De salud Lleva tiempo Transformar el sistema Tributario También lleva su tiempo Pero agarrar una sociedad Con un grave problema De inseguridad Consecuencia de la marginación Y transformarla Para devolver la seguridad Lleva muchísimo más tiempo A ver Cristina Si me puedo explicar La Imaginate el matrimonio En el año 2000 Típico uruguayo El matrimonio El matrimonio con dos hijos Pequeños En una casita alquilada Familia tipo Pasamos de una desocupación Histórica del 8 El 10% A una desocupación De 20% Y 21% Y entonces la gente Volvía de su trabajo Un día y el otro También a contarle A su consorte De que lo habían Echado Que la empresa Había cerrado Que había disminuido Su trabajado Se quedaron Sin ese ingreso Pero la crisis Fue tal Que a la semana O a los 15 días O al mes Vino la otra parte De la pareja A contarle A su desocupado Con su sorte Que también Lo habían echado Y se quedaron Sin ingreso Y sin ingresos Tenían dos hijos Y sin ingresos Tenían que darle de comer Y sin ingresos Tenían que pagar el alquiler Y entonces vendieron La heladera Trataron de conseguir trabajo Y no pudieron Porque la desocupación Seguía aumentando Y vendieron la heladera Y vendieron la cocina Y vendieron el primo Y dejaron Y dejaron de pagar el alquiler Y terminaron En el asentamiento Y él y ella Buscando trabajo Porque tenían La cultura del trabajo Pero sin poderlo conseguir Deteriorándose Ya no se podían Ni siquiera bañar Para ir al lugar de trabajo Porque ya no tenían baño Fueron perdiendo La dentadura Fueron degradándose Y con una dirección Que evidentemente No les servía Esa es Las consecuencias De la marginación Económica En primer lugar Pero esa marginación Económica Con el tiempo De ese hombre Que buscaba trabajo Y no lo conseguía Se empezó A transformar En marginación social Y de vivir en una casita Terminó viviendo En un rancho En un asentamiento Y en lugar de tener Como vecinos Y amigos De su barrio A otros trabajadores Como él Pasó a tener Como vecinos Y como amigos A otra gente Que no trabajaba Y que vivía también Por las mismas condiciones En el mismo asentamiento Y sus hijos nacieron O se desarrollaron En ese ámbito Y buscó trabajo Y buscó trabajo Y no lo consiguió Hasta que un día Dejó de buscar trabajo Y se dedicó A subsistir Porque subsistir Tenía que subsistir Con formas alternativas A las del trabajo La marginación económica Se transformó En primer lugar En marginación social Al asentamiento Y después La marginación social Se transformó En marginación cultural Ahora bien Ahora bien Uno puede pensar Que los deterioros En la sociedad Que son consecuencia De la marginación económica Se resuelven Cambiando la economía Entonces Llevamos 10 años De gobierno del Frente Amplio Una economía creciente No existiría argumento Para que siga existiendo Marginación económica Sí Marginación económica No Pero nos olvidamos Que la marginación económica Como recién señalamos Recorrió un camino Primero fue marginación económica Después fue marginación social Y finalmente Se transformó En marginación cultural Y de la marginación económica Se vuelve Cuando cambia la economía Pero la imaginación cultural No se vuelve Cuando cambia la economía Es un proceso Muchísimo más largo Porque es un fenómeno cultural Víctor Bayán Muchísimas gracias Me encantó Me encantó Volver a hablar contigo Me encantó Volver a compartir El aire contigo Volví A mí me encantó Hablar después de tanto silencio Voluntario Volví 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 Acompáñanos más ¿Querés? Yo acompaño De atrás Pero acompaño Protagonismos No vas Una cosa Que también Me enseñó la vida Para terminar Porque si la gente Podría no explicarse Por qué yo Estoy actuando De la manera Que estoy actuando Una de las cosas Que la vida Me enseñó Es que uno No debe Desarraigarse De sus Orígenes Y que La lucha Por el poder Político Con las más sanas Intenciones Implica Naturalmente Como consecuencia Y sus resultados Un contacto Con el poder Que te ubica Naturalmente En una situación Distinta A la que Están El resto De los integrantes De la sociedad Que no luchan Por el poder Para sí mismos Cuando uno Es candidato Y dirigente Político No solo lucha Para transformar La sociedad Sino que además Está luchando También como consecuencia Para espacios de poder En los cuales Poder incidir Se convierte Uno en un luchador Por el poder Propio Y eso Significa Sus riesgos Y es bueno Volver De vez en cuando De la cima Al piso Muchísimas gracias Nos vemos pronto Con gusto